Música Cien por ciento perfecto Ven, ven acá al anochecer Toma Muérete Calla chulo mentiroso Déjate de tanto hablar No porque soy paisanita De mi te vas a abusar Yo tengo mejores pintas No necesito de ti Yo tengo mejores pintas No necesito de ti Música Si no tengo buena pinta Porque me quisiste así Te voy a hacer recordar Cuando decías así Papito lindo Te quiero con todo mi corazón Cholito Me quiero con todo mi corazón Canta, cholo presumido Para que todos te crean Preséntame tus testigos Para que digan que noche Has pretendido conmigo Música 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 Cien por cien Cien por cien Y no para mí No sonó Pero por gozo Si soy un perro con frío No me llama la atención Será porque muchas veces En tus faldas de dos Y por eso ahora te dicen La china quita marido Por eso ahora te dicen Chiquita quita marido Cien por ciento perfecto Fuerte con las mujeres Ahora muchachas Todas conmigo Música Chorito Mix Arriba mujeres Abajo los hombres Música 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 Y la gente les habla por los hombres Hay que nominarlos como corderitos Ahorita, muchachos, se muestra las mujeres Patada y puñete durante a cansarse Nada hemos perdido, nada hemos ganado 100% perfecto Y hemos terminado Nada hemos perdido Nada hemos ganado Que viva la fiesta Y hemos terminado Chaucito Hasta la vista, baby